excelente día chicos espero que se encuentren muy muy bien vemos inicio a nuestra sesión buen día chicos buen día espero que estemos muy bien muy bien chicos vemos comienzo a nuestra sesión haciendo un veloz recuento de lo que los compañeros nos hacían favor de compartirnos el día de ayer en cuanto a los estilos de aprendizaje estamos sumamente habituados a escuchar los estilos de aprendizaje en cuanto a nuestro modelo BAC como también lo conocemos entonces justamente eso fue lo que los compañeros el día de ayer nos estaban compartiendo este modelo BAC va vinculado tal cual acorde a sus siglas a un aprendizaje visual un aprendizaje auditivo y un aprendizaje kinestésico de acuerdísimo esto nos lleva entonces a que no quiere decir que las demás personas que no tengamos alguna de las otras habilidades o que no destaquemos alguna de las otras habilidades que no la tengamos mejor dicho ok el punto de estos estados de estos estilos de aprendizaje es que todos tenemos todos tenemos todo nada más que existe el detalle que hay unas que destacamos más que otras es decir tenemos más facilidad en un procedimiento hacia que de otro dependiendo de nuestras habilidades cognitivas al final del día los estilos de aprendizaje son todos los rasgos cognitivos afectivos afectivos fisiológicos que nosotros vamos mostrando de manera natural y también desarrollando de alguna manera ok porque porque son interacciones que responden a los estímulos que nosotros recibimos en los diferentes ambientes que nos encontramos por ende nuestro este el modelo back es el más utilizado o el más nombrado y hasta es el cuando nos hacen diagnóstico de nuestro estilo de aprendizaje nos va muy va muy vinculado a esta parte son muy poquitas las preguntas que habitualmente nos hacen respecto a los otros modelos modelos y estilos y estilos de aprendizaje no son los únicos modelos y estilos de aprendizaje que nosotros tenemos o que nosotros desarrollamos en nuestra este en nuestro práctica en nuestra práctica académica tanto como docentes como como alumnos sale vale hay otros autores por supuesto que nos marcan o que nos van señalando cómo podemos tener diferentes estilos de aprendizaje y esto nos lleva a que tomemos en cuenta por supuesto estos elementos que tenemos en la en la pantalla que son digamos los esenciales porque son fisiológicamente naturales la parte visual pues habitualmente todos tenemos esta esta facultad auditivo auditivo también naturalmente tenemos tenemos esta esta facultad y kinestésico bueno tenemos la motricidad o la movilidad de todo nuestro cuerpo y también debe de estar todo esto bueno cada una de estas completamente conectadas a nuestra parte cognitiva al final del día sabemos que nuestra parte cognitiva está completamente conectada con todas las actividades que nosotros generamos pero en este caso vamos a ver vamos a hablar justamente de estos modelos que nos que nos complementan estos estilos de aprendizaje y además nos permiten generar entornos de aprendizaje específicos que justamente de ahí a eso vamos pues a todo esto nos va construyendo nos va enlazando está el entender cómo nosotros generamos nuestros entornos de aprendizaje personales a raíz de lo personal por supuesto vamos a poder nosotros desarrollar nosotros desarrollar absolutamente todo lo demás que se nos pueda estar presentando entonces en este justo sentido es importante que tomemos en cuenta que existen dos autores permítanme cambiarle que existen dos autores que nos marcan más modelos de aprendizaje o nos complementan estos modelos de aprendizaje para que nosotros podamos tener clara esta implementación salivale tomando en cuenta ojo que los estilos de aprendizaje los podemos dividir o los podemos ir aterrizando acorde a que a la importancia o sea que nosotros acorde a cómo recibimos esta información o el conocimiento le damos determinada importancia esta importancia puede ser superficial profunda o estratégica ok superficial de que así ya te escuché padre ya sí está bien pero no no nada no lo retenemos ok profundo es cuando nos interesa el tema y vamos a buscar y desmenuzamos y armamos desarmamos etc y estratégico es cuando buscamos específicamente determinada información que nos permita que nos permita construir o complementar algo que nosotros estamos generando ok ejemplo sus si yo les digo hagan un cuadro sinóptico de este qué será de la teoría de piaget no un deseo y entonces no les doy bibliografía nada más les estoy diciendo hagan un cuadro sinóptico de la teoría de piaget con mínimo cinco fuentes de consulta confiables por supuesto y entonces de ahí van a buscar elementos estratégicos elementos esenciales de cada uno de estos textos más o menos digo le estoy diciendo mínimo cinco pueden ocupar más este para poder construir justamente el esquema que se les solicita sale vale para hacia allá va lo que los compañeros nos compartieron ayer es esta parte de la selección de la representación de la información y yo les decía van a hacer las actividades para visual para auditivo para kinestésico y entonces después de proporcionarnos la información de la clase los compañeros nos compartieron justamente iba muy de la mano con la clase así que no hubo mayor problema nos compartieron justamente esta selección de cómo nos iban a reforzar o compartir aún más la información en cuanto a esta parte visual auditiva y kinestésica pero nos falta el siguiente paso ok yo ya tengo yo ya le di importancia a la información que recibo para convertirla en conocimiento yo ya hice una selección para representar esta información visual auditivo kinestésico y ahora cómo voy a trabajar esta información de qué manera yo realmente trabajo esta información acorde a mis características particulares de aprendizaje ok es como a mí se me haga más sencillo trabajar de acuerdísimo entonces justamente hay pero justamente hacia allá van estos autores que vamos a ver que son él a raíz de dos líneas que es el interés del proceso del aprendizaje según col y los canales de ingreso de información según alonso pero ambos se van a vincular bastante ok cómo funciona cada uno de chicos puedo avanzar bueno ya voy a avanzar chicos ok vámonos con colp el estilo de aprendizaje de colp para que nos vayamos a su esquema directamente y sea más sencillo él nos marca esta parte de activo reflexivo teórico y pragmático de acuerdísimo pero nos los plantea de esta manera el alumno activo es el que va a realizar las cosas el que va a actuar en las cosas el alumno reflexivo es el que nos va a permitir darle una profundidad de pensamiento a las cosas porque al final del día todos generamos un proceso determinado pero yo necesito generar o moverme para que el proceso de aprendizaje me funcione yo necesito reflexionar y hacer este preguntas para que mi proceso de aprendizaje me funcione al final del día todas estas experiencias que nosotros vamos teniendo que nosotros vamos concretando nos llevan de una manera abstracta a generar conocimientos ok teniendo claro muy muy claro lo que es abstracto a ver cuéntenme chicos que es abstracto víctimas o voluntarios que es abstracto chicos cuéntenme i puede ser que no tiene una figura específica una forma no tiene una figura específica más o menos por ahí va por ahí va a ver qué opinan los demás a la disposición que tenemos como para crear ideas ok tiene que ver con la construcción de ideas sí que más chicos que más puede ser que sólo está relacionado con el pensamiento y no con la realidad percibida ok ok relacionarlo exclusivamente con el pensamiento y no con la realidad percibida ok ya nos fuimos un poquito más para otra cosa pero sí tiene o sea sí tiene que ver con el pensamiento pero lo que pensamos es algo que tiene que estar construido con nuestro entorno justamente lo abstracto refiere a esa parte a lo que nosotros captamos de todo lo que nos rodea y lo que nos comparten además porque a lo mejor lo que yo les estoy diciendo ahorita no tiene tanto que ver con lo que les rodea en este justo instante ok o sea si yo les digo ahorita volten a la derecha y que ven en donde está no sé una puerta un mueble etcétera no me pueden decir o me pueden o pueden ser más específicos diciendo que hay un florero un libro de este metodología de la investigación etcétera no depende lo que tengamos ahí tal vez no haga tanto sentido en este justo instante no tenga relación con el punto exacto que les estoy yo comentando pero es parte de esta abstracción que estamos haciendo porque estamos captando toda esta información en nuestro cerebro para que entonces la enlacemos y en determinado momento nos acordemos aunque cuando la maestra nos estaba hablando de colp del modelo de colp para los estilos de aprendizaje y estaba hablando de los este de los alumnos activos y de los alumnos reflexivos entonces nos pidió que volteáramos a la derecha y que viéramos que existía en esa parte y me convertí en activo porque estoy generando una acción como tal ok estoy haciendo un movimiento no estoy haciendo un objeto no estoy haciendo un producto estoy siendo parte de esta construcción del conocimiento justamente eso nos va generando la abstracción de las cosas y nos va haciendo sentido acorde a todo lo que nosotros vamos haciendo en este proceso eso es lo que nos señala el autor ahora bien cuando los alumnos son teóricos es cuando leen o sea los alumnos que aprendemos leyendo y haciendo apuntes y haciendo esquemas y tal esos son los alumnos teóricos ok o las personas teóricas sale los alumnos este de experiencia o pragmáticos ahí sí tienes que hacer las cosas tienes que hacer el trabajo es la suma de todos los anteriores ajá tienes que ser el activo pero también preguntas pero también investigas pero también lees entonces es la suma de todos los anteriores y si se fijan las flechitas nos van a que todo es este cíclico en algún momento del camino nosotros desarrollamos o intentamos desarrollar alguna de estas características pero al final del camino tenemos todo un poco de todos sale valer y este poco de todos nos lleva a justamente esta suma de las expresiones importantes que podemos llegar a tener en cuanto a facilitar nuestro aprendizaje facilitar nuestros pensamientos sale valer entonces eso se suma con las nuestros hemisferios cerebrales y nuestros hemisferios cerebrales acorde a muy sumado a lo que la asignatura nos marca ahorita les les pongo el esquemita ya sabemos que cómo funciona el derecho cómo funciona el izquierdo ya sabemos que tenemos los cables cruzados en algún momento del camino si no lo habíamos mencionado pues este pues sí han escuchado esa expresión de bueno de que los seres humanos tenemos los cables cruzados cuéntenme por qué es esa expresión a ver si ya la habíamos mencionado y si se acuerdan y si no la habíamos mencionado si lo saben cuéntenme por qué es la expresión de que los seres humanos tenemos los cables cruzados a ver quién sí sabe cuéntenme por qué es la parte izquierda del cerebro controla la derecha y viceversa ok bien es correctísimo gracias porque motrizmente nuestro cerebro controla bueno el lado izquierdo el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro controla nuestros movimientos del lado derecho o sea este movimiento que estoy haciendo mientras está trabajando mi cerebro de este lado y este movimiento que estoy haciendo justo está trabajando mi cerebro de este lado evidentemente cuando muevo los dos ya trabaja todo mi cerebro no de hecho hay diferentes estudios que han generado cuando por ejemplo justo cuando estamos en la escuela es cuando nuestro cerebro está trabajando más porque pues estamos ya saben acumulando toda esta información que nos comparten pero justamente hay determinadas áreas disciplinares que nos generan que nuestro cerebro trabaje completito ejemplo el área de matemáticas de este de ciencias exactas y el área de este bueno del lenguaje y comunicación también porque porque nos exigen que tengamos este movimiento tanto motriz porque pues yo estoy hablando pero también estoy moviendo mis ojos pero también puedo estar expresándome con las manos como suelo hacerlo etcétera y en la parte de matemáticas pues estamos acá también etcétera haciendo cositos acá y también generando este este conocimiento entonces hay diferentes estudios que nos llevan a este a ver todas estas características que les estoy comentando ¿sale vale? ahora bien el siguiente autor que es Alonso si no me equivoco nos señala o él se suma a la parte de el modelo del BAC ¿sale? entonces él marca el modelo visual auditivo y kinestésico como parte de nuestro este nuestro quehacer este educativo ¿no? o nuestras actividades pero se va muy vinculado pero todo esto que estoy moviendo ya lo ya lo platicaron ayer los compañeros así que no temen nada más les les refuerzo si hay alguna duda en algún punto díganla y la abordamos sin ningún problema el modelo tal cual nos lleva a vincular estos elementos reflexionen fíjense ya estamos usando el reflexivo echemosle una pensada y reflexionemos si yo estoy leyendo y ya estamos viendo teóricos fíjense si yo estoy leyendo entonces ¿qué estoy haciendo? estoy generando la parte visual pero si yo estoy ojo eh fíjense leyendo un audiolibro ojo leyendo un audiolibro es decir que yo tengo el libro pero lo pongo para escucharlo y mientras lo estoy escuchando voy leyendo también ¿ok? entonces ahí ya estoy utilizando las dos tanto visual como auditivo ¿de acuerdo? entonces eso nos lleva a construir diferentes cosas o ejemplo en las fuentes de consulta que yo les pedí en el ejemplo de realicen un este cuadro sinóptico de la teoría de Piaget no quiere decir que solo utilicen textos de la naturaleza que ustedes quieran no quiere decir que solo sean textos también pueden ser videos o audios y entonces eso nos lleva también a la construcción justamente de esta parte de nuestros conocimientos ¿vale? entonces aquí es donde justo vamos a rápidamente ver cómo funciona esta parte de nuestro cerebro y eso nos va a dar paso a lo que vamos a ver más adelante también cómo vamos construyendo toda esta estructura y todo este ejercicio cerebral que hacemos justamente en este pues sí la adquisición de todos nuestros conocimientos para poder llegar a nuestras este a nuestra cognición a nuestras inteligencias al pensamiento mismo etcétera también les va a ir haciendo sentido en la parte de las siguientes sesiones y de los temas que los compañeros nos van a compartir ¿ok? entonces ¿qué pasa con nuestros hemisferios cerebrales? pues nuestro hemisferio derecho como tal nos habla de que tiene un pensamiento lógico, analítico, abstracto, secuencial, lineal, abstracto, se repite, realista, verbal, temporal, simbólico, ¿ok? y eso para nosotros en nuestras habilidades naturales nos permite escritura, símbolos, lenguajes, ortografía, oratoria, locución de hechos, locución de detalles, localización de hechos, localización de detalles, asociación auditiva y específicamente en el aula ya nos volvemos pues prácticamente todos pero nos volvemos reflexivos y nos volvemos teóricos de alguna manera sale vale porque estamos captando toda esta información estamos abstrayendo todos estos símbolos los estamos aprendiendo los estamos analizando paso a paso y eso nos lleva a que nos gusten o disgusten las cosas a que seamos específicos en esta selección de las cosas y entonces ya estamos generando nuestro primer paso en cuanto a la importancia que le damos a la información que nosotros estamos obteniendo y eso nos lleva a que absolutamente toda la información que nosotros obtengamos gracias a nuestro hemisferio derecho nos haga o no nos haga sentido de una u otra manera, ¿ok? ¿puedo avanzar chicos? no, pero fue perdido ok ya aprobamos gracias a nuestro hemisferio No, no, espérame tantito, projo. Espero, espero. Ahora sí, profa, gracias. Ok, entonces, nuestro hemisferio izquierdo, este es holístico, ojo, si hay alguna de las palabras que no comprendamos, me avisan para que les diga qué significa, ¿sale? Este es holístico, intuitivo, concreto, global, aleatorio, concreto, otra vez, fantástico, no verbal, atemporal, lineal, cualitativo. Fíjense, ¿eh? Y eso nos lleva a que tengamos naturalmente habilidades cuando somos más representativos o utilizamos más esta parte del cerebro. ¿No? Somos, nuestras habilidades son nuestra relación espacial, es decir, que miramos las cosas, que no estemos chocando con todo, ¿ok? Tenemos un espacio determinado para movernos, etcétera. Esas formas y pautas, cálculos matemáticos, canto, música, sensibilidad al color, expresión artística, creatividad, visualización y emociones. Entonces, pausa aquí. Fíjense, hasta ahorita, en la escuela ya utilizamos todo, porque si bien el izquierdo se va a las habilidades matemáticas o a las habilidades de razonamiento, este, digamos, este, global o razonamiento general de las cosas, de entender una totalidad de nuestro, de la información que nos están compartiendo, pues, se supone que estamos ahí pilas, ¿no? Para captar todo eso. Ya tenemos activo la parte izquierda, pero también estamos leyendo, pero también estamos analizando, entonces, ya tenemos activa nuestra parte derecha. Entonces, justamente es por ello que les comentaba lo de los estudios anteriormente. Entonces, esto nos lleva, en el aula, lo que generamos como en nuestras clases es visualizar nuestras imágenes y objetos concretos, ¿de acuerdísimo? Y esto nos lleva también a sensaciones, sonidos, este, pensamientos, nos ayuda a aprender todo en una generalidad, pero también a ver los detalles de esa generalidad. No analiza la información, solo recibe la información, ya después se analiza, pero ya le toca al otro lado del cerebro esa parte de analizarlo. Entonces, aprende de una manera abierta, ¿ok? Este, como, ay, es que con ustedes no me ha tocado, no me tocó en su momento. A veces, hacíamos en el, en la escuela, bajábamos y hacíamos actividades en el patio. A veces, aprende de una manera abierta. Aquí podemos hacerlo, pero bueno, cada quien. Nada más que nos veamos en la pantallita que lo estamos haciendo en cuanto a movimientos o cosas por el estilo. Eso es parte de, ¿ok? Y por eso, bueno, es una manera de aprenderlo mejor. Ojo, fíjense esa parte. Entonces, ya es pragmático. Ya es activo. ¿Por qué? Porque ya estamos aplicando este conocimiento para reforzar que realmente lo estamos aprendiendo. Ojo, cuando se generan las actividades y estamos en este proceso de reforzar toda esta información justo hacia allá va. Al punto en que, decimos, lo empiezas a hacer porque confías en que obviamente captas toda la información. Lo empiezas a realizar y entonces llega el punto en que dices, ¿cómo era? Y entonces ya comienza a trabajar tu cerebro de, ah, ok, analicemos, tra, 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 era esto. Ah, sí, ya me acordé. O si no, ¿cómo era? Y surgen las dudas sin problemas. Y entonces se hace esta, se aclaran las dudas o se hace el reforzamiento de toda esta información. Entonces, así es como funciona nuestro cerebro gracias a estos estilos de aprendizaje tomando en cuenta estos dos modelos. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Comentarios, chicos? Digan, 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 digan. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? ¿Avanzamos? Ok. ¿A qué vamos a avanzar, chicos? Ayer, en la tarde, noche, si no me equivoco, se les debió de haber habilitado en la plataforma un libro, una publicación donde está un libro sobre justamente esta parte del entorno de aprendizaje personal. Ok. Ok. Entonces, ¿qué vamos a realizar con este libro? Les voy a decir ahorita para que estén pilas porque no repito cuál es el apartado que les toca por equipos. Y en el chat les voy a colocar un link donde vamos a compartir un documento y van a encontrar una, pues sí, una diapositiva para cada uno de ustedes, para cada equipo. Y entonces, ahí van a hacer un esquema, el que ustedes quieran, con la información que les corresponda para este ejercicio. ¿De acuerdísimo? Entonces, ¿ya estamos listos para que les diga cuál les toca? ¿Ya tienen su libro a la mano? ¿Sí o no? Digan, digan. ¿Ya están o no están, chicos? Bueno, ahí va, ¿eh? Yo no sé. Equipo 1, les toca el apartado de los entornos personales de aprendizaje uniendo lo formal, informal y no formal para la construcción de conocimiento. ¿Ok? ¿Sí o no, chicos? Equipo 2, herramientas web 2.0 para la construcción de un PLE. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Equipo 1, equipos. Equipo 3.0 para el equipo. Equipo 3.0 para la construcción de un público. Equipo 3.0 para la construcción de un campo. Competencias digitales de los alumnos, la organización de un PLE y su utilización en la formación. Repito, equipo 3. Competencias digitales de los alumnos, la organización de un PLE y su utilización en la formación. Y equipo 4. El rol del profesor en la utilización de los PLE. El rol del profesor en la utilización de los PLE. Listo, chicos. Y ahorita les publico en el chat su link. Pero vayan checando por equipos que les toca a cada quien. Chale. 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 Gracias. 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 Ok, chicos, ya tienen en el chat su link para que vayan haciendo este más. Gracias. 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 Ok. Ok. Gracias. 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 Podemos empezar en cinco minutos chicos para que nos vayan platicando que encontraron. no. Gracias. 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 ¿Están listos chicos? Equipo 1, ¿ya está listo? ¿Qué opinan? Ok chicos, comencemos. ¿Equipo 1 ya está listísimo o les falta todavía importante información? Gracias. 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 listísimos 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 todo que ver, por supuesto, con los estilos de aprendizaje. Y si bien los estilos de aprendizaje son estas capacidades, aptitudes que nosotros tenemos o vamos adquiriendo, desarrollando al paso del tiempo, justamente nuestros entornos de aprendizaje son parte esencial o son parte de este contexto que nosotros de una u otra manera vamos creando para poder lograr desarrollar estos estilos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita con lo que leyeron, si tuvieron a bien encontrar justamente el significado de las siglas como tal, pues las siglas están en su significado principal, entre comillas, que es en inglés, pero nuestro PLE, que es Personal Learning Embediment, es nuestro entorno personal de aprendizaje, dicho en español, no está lejos de lo que estamos hablando. Y esto refiere a una forma de aprender, pero en red, que es justo como lo estamos haciendo. Justo gracias al conectivismo que actualmente estamos ejerciendo en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto, por supuesto, nos da pie a lo que los compañeros del equipo 1 nos van a compartir. Adelante, chicos. Bueno, nosotros nos tocó los entornos personales de aprendizaje, uniendo lo formal, informal, y lo no formal, para la construcción del conocimiento. Y empezamos con que el aprendizaje es un proceso acumulativo por el cual una persona asimila gradualmente elementos cada vez más complejos y abstractos, como pues ya sabemos que es como para que logremos un aprendizaje significativo. Y también tenemos el aprendizaje formal, que se desarrolla en centros de formación e instituciones, implicando la obtención de diplomas y cualificaciones reconocidas. Y el aprendizaje no formal se imparten en centros no institucionales como empresas, como empresas, como empresas, academias, sindicatos y entre otras organizaciones. También que el aprendizaje son igual, también es una forma de enseñanza, que igual es un proceso continuo, que puede ser pues largo, como ya lo habíamos dicho anteriormente, como por ejemplo el aprendizaje kinestésico, que es un poco más lento, pero el aprendizaje es un poco más significativo y dura un poco más. También mencionaba que los espacios personales del aprendizaje necesitan, bueno, van a requerir un cambio de actitudes hacia la enseñanza y el aprendizaje. En este modelo de aprendizaje personal mencionaba que el plan de estudios no es definido, sino que se va construyendo y se negocia a través de las contribuciones de los participantes en el proceso del aprendizaje. También aquí el paradigma del aprendizaje ha cambiado y van surgiendo nuevas necesidades de formación y de comunicación como son, bueno, la tecnología. Y pues nos dice que la corporación de tecnologías se basa en diseñar nuevamente las metodologías de enseñanza-aprendizaje, se renuevan. Y aquí es de acuerdo con un autor que es Prensky, creo que sí se pronuncia así, nos dice que desde la educación que tenemos debemos de tomar conciencia de que construir aprendizajes utilizando estructuras nuevas. Y también me faltó mencionar que el aprendizaje informal es el aprendizaje cotidiano, natural, el que el día a día, la evolución de, es del día a día de que, de la evolución de cada individuo, de lo que vamos aprendiendo pues día a día. Por ejemplo, en las clases, cuando algún concepto, o alguna palabra que no conocemos, pues ya nos dicen qué significa y pues ya eso lo vamos aprendiendo pues día a día. También nos decía que las circunstancias descritas hacen que sea necesario avanzar hacia otros modelos en los que la centralidad se desplace hacia otros usuarios y que los contenidos no sean recursos de aprendizaje cerrados, al contrario que sean de un esfuerzo intelectual e individual. También nos dice que los PLE van en orden cronológico y estos parten de un índole en técnica, que esto es bajo la pedagogía y se caracterizan por los receptores de las acciones formativas de los usuarios. También mencionaba que los alumnos se convierten en actores activos de su propio aprendizaje y estos llegan a tener una identidad formativa. También decía que ellos mismos requieren el control y responsabilidad sobre su acción formativa. Esto quería decir que ellos eran capaces de aprender, a construir, a regular y controlar su propio aprendizaje. También decían que eran fáciles y amigables al construir y manejar y desenvolverse con ellos, pues estos tienden a desplegarse y construir más herramientas para que puedan alcanzar sus aprendizajes. Y que la enseñanza eficaz también debe tener preocupación centrada en las necesidades individuales de aprendizaje y capacidades del alumno. ARBAN considera que los recursos tecnológicos nos dan una enseñanza de manera tradicional, en la que solamente nos benefician en la recepción de los documentos de trabajo. También nos dice que un PLE es una premisa de una poderosa arquitectura de órdenes, un potente sistema de navegación y búsqueda conectado a la arquitectura y esto debe garantizar el acceso a la información pertinente, completa y coherente. Una de las fortalezas del PLE es que tienen una función casi ilimitada de herramientas, o sea, tienen muchas herramientas que puede el alumno personalizar o también adaptar. También es barato, pues es desarrollado con herramientas de software libre y no tiene límites de tiempo impuestos. Otra de las fortalezas es que abre a los alumnos a la interacción y el intercambio. Entre sus debilidades es, bueno, una de ellas es que es complejo y difícil de creer para aquellos estudiantes o profesores que no han tenido experiencia con eso. Y también otro problema es la seguridad de los datos y que no cuenta con servicios de apoyo técnicos que permitan resolver problemas que quizás surjan de la aplicación web. y que creen chicos que vamos a tener que... ponerle pausa a esto porque... pues... no va a dar tiempo a que por lo menos el equipo 2 termine o lo pueden hacer en 5 minutos para que nos compartan todo bien, pues creo que no. Entonces, le ponemos pausa. El equipo 3, espero que lo completen. En una hora más o menos se cierra la aplicación para que lo... de que ya no lo van a poder editar, ¿ok? Sí lo pueden ver, sí lo pueden descargar y todo, pero no lo van a poder editar en línea, lo pueden descargar fuera de línea, pero ya no lo pueden regresar. Entonces, aplíquense por favor en este ratito que queda y bueno, obviamente ya desconectados, pero sí lo pueden editar. Les agradezco chicos su tiempo y atención. La siguiente clase continuamos con... para dar cierre a esta parte de los entornos personales de aprendizaje y esto nos va a poner como el pie inmediato para la exposición del equipo que le toca. ¿Sale, vale? Les agradezco mucho chicos, pasen bonito día, no olviden su actividad que tienen en la plataforma, ya saben, y nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale, vale? Sí, profesor, hasta luego. Bye, bye, bonito día. Gracias.